Música Hola que tal amigos como estan? Esto es John Silence Radio versión Calaca Bueno en realidad es versión Katrina Y bueno amigos estamos aqui en una de las tantas marchas que va a haber en la ciudad de México En conmemoración al día de muertos Esta es una de las marchas de las Catrinas Entonces bueno como ustedes saben el día de muertos es un día de gran tradición en este país Y bueno pues como parte de todo el movimiento cultural Para la promoción para que las tradiciones no se pierdan Y vamos a preguntarle a la gente que es lo que les hace estar aqui Que viene bien rapido para llevar a cabo este reportaje para todos ustedes Esto es John Silence Radio No te vayas quédate con nosotros Música Bueno este ¿Qué te motivó a venir a esta marcha? Eh mis sobrinos ¿Mis sobrinos? ¿Cuánto tiempo tardaste en caracterizarte? Ah pues un ratito allá atrás Hola saluda a la cámara Hola Oye disculpa ¿Cuánto tiempo tardaste en caracterizarte? Este a mis sobrinos Una hora ¿Una hora? ¿Te basaste en algún personaje para venir así? No ¿Cuál es tu motivación para venir a esta marcha? Eh pues para que se sigan conservando las tradiciones marcanas Y no se siente día de muertos Oye amiga ¿Cuánto tiempo tardaste en maquillarte? En caracterizarte Una hora ¿Te basaste en algún personaje? Bueno además de la Catrina ¿Viste alguna imagen en internet? ¿O es un diseño propio? Es un diseño propio Ah excelente Oye ¿Y por qué vienes a esta marcha? ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí? Pues porque me gusta la tradición ¿No? Acerca de la Catrina Acerca de la Catrina Acerca de la Catrina Acerca de la Catrina Oye te quedo perfecto Si tienes las felicidades Gracias Muy amable Oye ¿Cuánto tiempo tardaron en caracterizarse? Como tres horas Como tres horas ¿Pero todos juntos o cada uno cuánto? Más o menos Ah sí hicimos de todos Campechano ¿Campechano? ¿Habían planeado esta marcha? Sí ¿La estaban esperando? Aterra dice que sí ¿Sí? Oye ¿Y qué es lo que los motiva a estar aquí? Eh ¿Qué es lo que...? Ella nos obligó Bueno de hecho Fue pirata Fue Catrin ¿Esta cuál es tu caracterización? Este es el Catrin Ahora De Catrin vienes Oye ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí? Pues la convivencia Las tradiciones de los muertos Que no se pierden Oye amiga ¿Cuánto tiempo tardaste en caracterizarte? Mucho tiempo ¿Y este vestido lo compraste específicamente para este día? Sí ¿Y tu maquillaje lo buscaste en algún lugar o fue tu creación propia? No lo busqué en algún lugar Pero quería algo que se viera bastante bien No se ve excelente Para interpretar el día más que nada Se te ve muy bien Oye ¿Pero qué es lo que te hace estar aquí? Yo se me hace estar acá Celebrar y ver unas Catrinas hermosas que representan México Eso es lo que quiero ver Oye ¿Cuánto tiempo tardaste en caracterizarte? Media hora Media hora ¿Es creación propia tu maquillaje? No Fue de body paint De mega body paint ¿De body paint? Ajá Mega body paint Ah de los que están maquillando aquí Así es Excelente Oye ¿Y tú habías planeado venir a esta marcha o te enteraste de repente? No ya lo teníamos planeado Ya lo teníamos Estamos del club de fans de Lila Downs Una sangre Y este aparte de ahí se hizo las invitaciones Oye precisamente es lo que te iba a preguntar ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí? Ay el club de fans El club de fans El club de fans Somos un grupo y entonces este Ya estábamos planeando venir Oye ¿Cuánto tiempo tardaste en caracterizarte? Ay como hace 40 minutos yo creo ¿Tú solita? Sí Oye ¿Y venías planeando venir a este evento? Sí Ya lo había visto en medios de comunicación y me llamó la atención ¿Es la primera vez que vienes? Sí La primera vez que vienes Oye ¿Qué fue lo que te motivó a estar aquí? Es una forma de rescatar las tradiciones mexicanas De enaltecer a la muerte Más que el Halloween o las O los muertes O los diablos o monstruos que hay Sí más algo más tradicional Más tradicional Ya tengo varios años haciendo la Catrina en diferentes eventos Y ya tengo el disfraz desde hace tiempo Y además lo que te tardó en el maquillaje como unos 30 minutos yo creo ¿Como media hora? ¿Te maquillaron aquí o te maquillaste en casa? No, me maquillaron aquí Oye ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí? Mira la Catrina es un personaje histórico ¿no? Entonces a mí siempre me ha llamado la atención No sé por qué Siempre he tenido mucha preponderancia en mi vida ¿no? Entonces es la representación de la sociedad Pero ahorita ya lo tomamos como siempre los mexicanos Todo a broma, todo a relajo Entonces es padre ser una forma divertida de quejarte Pero además le das la seriedad al personaje ¿no? Sí, tiene que ser La profundidad y las raíces de la Catrina Exacto Y vienes con esa convicción Exacto Hola mira nosotros somos de un canal de internet Nos llamamos John Silence Radio Y pues queremos decirte ¿Qué es lo que te motivó a venir a esta marcha? Ah pues la tradición Principalmente porque en México celebramos la tradición mexicana de los muertos Y la Catrina es un símbolo para nosotros muy importante como país Oye vemos que también trajiste tu foto ¿De qué lo caracterizaste? Es un perro león Oye también andaba ayer en la marcha zombie ¿verdad? Ah sí por supuesto nos dieron También los vimos en la marcha zombie Ya no los alcanzamos Oye un leoncito Minitoy Sí Oye amiga te felicito Y además de toda esta situación ¿Qué otra cosa nos motivó a venir a... Nos motivó a venir ayer a la marcha zombie Y hoy a esta marcha de Catrina? El evento y poder divertirnos Poder divertirnos en familia con todos Pues es una diversión muy sana Muy sana para todos Oye pues los felicito Tu perrito genial ¿eh? Ah sí, muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Y nosotros queremos preguntar ¿Qué fue lo que los motivó a venir a esta marcha? Mi prima Me obligó Oye ¿y cuánto tiempo tardaron en caracterizarse? ¿Es de ustedes el maquillaje? Sí Como 40 minutos más o menos Como 40 minutos más o menos Oye y aparte de que tu prima las invitó ¿Hay algo más que los mueva a estar aquí? Sí pues obviamente Pero yo que se viene el día de muertos Pues justamente Seguir como por las mismas costumbres Y las tradiciones Pues no perderlas Me gustaría saber ¿Cuánto tiempo tardaste en caracterizarte? Unas tres, cuatro horas ¿Tres, cuatro horas? ¿El maquillaje es tuyo? Sí O sea fue una creación propia Sí ¿Y tú ya venías planeando esta marcha? No, bueno sí Desde hace un mes Que salió la convocatoria por internet Desde hace un mes Oye ¿y qué te motiva a estar aquí? Este pues porque mi hijo se divierte Amigos, ¿me dejan acertar? Yo también Miren es para un canal de internet Que se llama John Silence Radio Yo quiero saber cuánto tiempo Tardaron más o menos en caracterizarse ¿Cada quién? Sí Cada quien Justamente lo estábamos viendo en la mañana Sí, justamente lo estábamos viendo en la mañana ¿Mandé? Pues justamente Te estábamos viendo en la mañana Ah, ¿me estábamos viendo a mí? Sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí El de zombies que fue ayer Ah, ¿estábamos a ver? El de los zombies Ah, ¿también? El de los zombies Sí Pues apenas llegaron a su casa Y ahora va de calaca Sí, va de calaca Ah, entonces andaban viendo el video Sí Excelente, pues ya van a estar hoy en el video Para ayudar a las calacas Un saludo a todos Oigan, amigos, pero quisiera que me dijeran ¿Qué es lo que los motiva a estar aquí? El placer de estar El placer de estar El placer de venir El placer de mostrar las tradiciones Es lo que veo que su vestuario es muy tradicional Lo venían planeando Pues más o menos algo así ¿Lo compraron todo para el día de hoy? No, no Ya lo tenían Ya tenían su lazo, mira Sí Oigan, Rocho Él es de Rocho Ella es bailarina folclórica Ah, no, pues sin razón ya vinieron Ah, se les olvidó el caballo Pues ya palo todo traen uno Aunque sea así Sí, es que quede palo Oigan, Rocha No, pues ya oli Hasta acá Oye, ¿cuánto tiempo tardaste en carácter? Una hora. Oye, te quedó súper bien tu disfraz. Hola amigos, oigan, ¿qué los motivó a estar aquí en La Malta? Veo que vienen en familia, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes se caracterizaron o fue aquí en La Malta? No, nos pintaron aquí. Nos pintaron aquí en La Malta. ¿Y qué los motivó a estar aquí? Pues la tradición mexicana fue lo que más nos motivó. ¿Y es la primera vez que vienen a La Malta? Sí, la primera vez. Sí, la convivencia también como familia. Pues ya para allá. La Malta La Malta Soy mexicana y mis papás son de San Luis Potosí, siempre ponen ofrendas y hacen alucina a la catena. Oye, ¿nos puedes explicar para ti como mexicana qué significa el Día de Muertos? Traer a los muertos a nuestro día cotidiano, estar con ellos, convivir con ellos, festejarlo. Entonces para ti este es como un carnaval, estas temporadas de... Claro, sí. De otoño. Sí, es muy importante para nosotros estas fechas. Oye, ¿cuánto tiempo te tardaste en caracterizar? Empezamos a las dos y el maquillaje sobre todo. Todo es creación tuya. Sí, mía y de mi hermana. Oye, excelente, te ves muy bien y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cuánto tiempo tardaron en caracterizarse? Aproximadamente seis meses. Todo el vestuario que traemos lo hicimos nosotros mismos, desde la ropa, los cuernos, el sombrero. O sea, lo vienen planeando ya de varios días. Sí, meses de hecho. Oye, ¿qué significa para ti el día de muerte? Pues, realmente no hay vida sin la muerte. Es un proceso, es parte de... Así como disfrutamos de la vida, también hay que disfrutar de la muerte. Oye, les quedó padrísima su cara. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Y pues, bueno, esta fue la marcha de las Catrinas en la Ciudad de México. Una de dos marchas. Me parece que este año van a haber tres marchas. Y bueno, orgulloso de ser mexicano. Este es mi país. Estas son mis costumbres. Y estas son nuestras tradiciones. Y aquí nosotros festejamos y celebramos a la muerte. Y esto no pasa en ningún otro país. Espero que hayas disfrutado de este video. Y recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Estás en John Silas Radio. Cambio y fuera. 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 Cambio y fuera.